Música Voy a llamar a la nariz Ya chicos Me procedo a retirar Se cuidan Vamos a retirar para retirar esa bromita Se cuidan Se cuidan Se cuidan Se cuidan Se cuidan En los ojos no constituyan Pero que rico Que rico Chao Nos vemos chupapis Chupapis muñaño se despide Y el osito También chao chao